La inestabilidad que ellos van a propiciar es geoestratégica y viene por Guyana, donde hay reservas absolutamente importantes, delirantes de petróleo, de gas, de minerales preciosos, de fuentes acuíferas y por ahí es que ahora va a tratar de atacar los imperios. Hablo de los Estados Unidos y hablo también de la Unión Europea. Bueno, imperios decadentes. Y esto hace aún más peligroso y responsable en términos históricos y estratégicos la postura de Petro y la postura de Lula. No es una postura contra el presidente Maduro, no es una postura ya contra el Estado venezolano, ya no es una postura solamente contra el pueblo venezolano. Es una postura que atenta contra la paz toda de la región. La irresponsabilidad es geoestratégica porque la irresponsabilidad de atacar a Venezuela, que es el tapón, que es la defensa, que es la garantía de paz de la entrada de la Guyana a través de nuestros esquivos, está siendo vulnerado por las posturas irresponsables de Petro y de Lula.